¿Qué es la relación periodista-jugador? De la relación periodista-jugador. Primero, hay periodistas muy jóvenes, novatos, que se sienten felices de tener un altercado con el jugador, y sobre todo si son los jugadores estrellas. Se sienten felices y entonces manejan sin la discreción las cosas. Y segundo, quieren ser críticos y a la vez reporteros. Regularmente en nuestro país, el periodista que es crítico tiene que pensar seriamente en dejar la reportería. Por eso yo no los entrevisto, porque yo soy crítico. Y me parece un desaguisado coger a un tipo aquí y decirle cualquier cantidad de vainas y criticarlo y después decir buenas tardes, que para entrevistarlo el tipo no te va a dar con la misma, digamos, aprecio y respeto. Fíjate, Fabio Poveda fue el mejor reportero que haya habido en esta ciudad en muchos años. ¿Por qué? Porque era llave de los jugadores. Y tenía acceso inclusive a la vida privada de todos ellos y nunca los defraudó. Y hay que ver el amor que sentían los jugadores por Fabio. Se morían por una entrevista de Fabio. Exacto, por una entrevista del mar. Pero ahora los peladitos estos nuevos quieren criticar y hacer... Y después van a decir, hola, Giovanni. Se pueden llevar una trompada fácilmente. Claro, que también hay jugadores, también hay deportistas que son bastante agresivos. Mira, ¿qué pasó con aquel arquero que tuvo el América, Falcioni? En la época de los odios aquí con el América. El man cogió y me mandó un balonazo. Le dije, aquí nos van a sacar los dos en camilla, ¿oíste? ¡Tan! Y le di con el... Ebi, tú que eres beligerante. Enseguida le di con el micrófono, pero duro. Y aquí nos van a sacar los dos en camilla, le dije. Y entonces me dijo alguien, ¡eh, qué cobarde! Ebi, pero cálmate, no cojas raíz, que eso fue hace años. Hace muchos años. Yo te digo una cosa. Ah, entonces alguien me dijo ahí. ¿Verdad? Pero es una cobardía pegarle a un man con un micrófono. Yo no voy a medir fuerza con este man que vive de dos metros y es un atleta activo. Pero que coja un micrófono y vamos a darnos aquí. Si es que las armas igualaron a los hombres. ¿Eres atrevido con ese peso? Las armas igualaron a los hombres, le dije. Ok. Entonces, este... Ayer pelado es atrevido. Pero yo no me pongo a poner quejas. Yo me defiendo ahí mismo dentro de... Empecé a introducir el computador a la radio hace 20... Eso fue en el año 83. O sea, hace 28 años. Fabio me decía, pero ¿por qué le tienes bronca al Didi? ¿Qué te ha hecho él? Y la gente me en el estadio, joda, joda, la envidia tuya. Porque enseguida decía, no, es que me tiene envidia. Esa es la posición del mediocre. No, es que me tiene envidia. Y resulta que cogía el computador y me diga, Fabio, cinco octagonales del Didi, un solo gol. ¿Tú sabes lo que es un jugador goleador, que lo contrataron por goleador, que en cinco finales haya notado un solo gol? Fabio se quedó mirando. ¿Y dónde sacaste tú eso? Míralo aquí, ve. Es que a mucha gente la hay sorprendido con el computador. Y hay muchos periodistas despistados que no saben qué hacer, qué llevar al periódico. Falta de imaginación, falta de dirección. Y entonces van y arman su película. Entonces llaman a todos los periódicos. ¡Eh! Y me pegaron. Se van a poner que es así, no me gusta nada. Pues el otro día dije, ¿cómo maneja ese bacalao? Refiriéndome a una señora. Pepe, casi me cuesta la licencia. Porque la señora dijo, usted me dijo bacalao. No, yo le... Lo que dije fue, manejen ese bacalao. O sea, ese cuento. Yo no sé, ese... Ah, el bacalao es cubano. Maneja ese bacalao, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? No, cuando tú dices... Hombre, maneja tú ese bacalao. Maneja tú ese... No hay nada difícil. Ah, sí, eso es cubano. Eso es cubano. Sí, sí, sí. Nosotros decimos... Que a la cosa compleja, difícil, le dicen... Oye, te ganaste un bacalao. Te bajaste un bacalao. Y yo un día aquí, refiriéndome, estaba... Mencioné una señora que tenía un problema. Y le dije yo, no sé a quién. Maneja ese bacalao. Y la señora creyó que era con ella y me arman. Marenco sacó. A ver, eso fue en una transmisión del Festival de Orquesta. Ah. Y la señora era Matilde Díaz. Matilde Díaz, exacto. Porque eso fue... Yo no me acordaba. Y Matilde Díaz. Y Matilde Díaz, una mujer tan... Ella venía a cantar y yo le dije a... No sé si fue Erasmo Padilla, que estaba conmigo ahí. Le digo, loco, maneja ese bacalao. O sea, maneja tú ahora la tarima. Y entraba la señora Matilde Díaz. Y yo dije, ese bacalao. Y esa señora Matilde Díaz. Me sacaron en Telecaribe y me dijeron hasta de que iba a morir el director. Oye, ese a ver, es irrespetuoso. ¿Cómo le va a decir bacalao a Matilde Díaz? Es la esposa del... El hijo del presidente. Con el agravante de que en Cuba le dicen bacalao. Es a la gente vieja de esa que tiene el gallinazo en el hombro. Oye, eso no te contrato con un bacalao por ahí. Bueno, porque mucha gente también por fuera, pero por fuera pueden decir, yo tengo un bacalao del carajo. Allá en Miami yo lo oigo. Bueno, señoras y señores. Ustedes disculpen que a veces están... Burlones, ¿ah? Burlones que son los cubanos. Los cubanos son una cosa mala. Como buenos caribeños. Como buenos caribeños. Y es que aquí el mecanismo de defensa de nosotros es tratar de poner hasta humor negro a las cosas barro. Claro, esa es la idea. Entonces, incluye el humor de... Convertir lo malo en bueno. Es. La melodía de Vivaldi, que se llama Otoño. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, pero el otoño es la mejor. El otoño... En el otoño llegan los amores de otoño. Son los mejores. Bueno, el otoño es lo mejor, dice él, que ya tiene más esta cuasi. Ah, claro. Y en el otoño tiene su etapa. Es decir, hay gente que le encanta el otoño y hay gente que le gusta la primavera. La primavera, sí. Y otra, el verano. Sí, sí. El verano es la estación más joven. Sí. Todo el mundo anda en cuero. Yo tenía un amigo en Estados Unidos que estaba haciendo un cipote frío del carajo y una nieve del carajo y el man andaba con gafas oscuras, pantalón corto, charqueta, como si estuviera en la playa. Dentro de la casa. Ah, dentro de la casa. Ahora sí. Y es un verano permanente. Yo que viví en el invierno, en las casas donde yo estoy, tiene que haber dos palmeras, Pepe. Sí. Dos palmeras, como regularmente son plantas internas, y que se les mantiene un flujo de calor más o menos aceptable para que se mantenga. Claro. Pero yo necesito ver las palmeras en cualquier parte donde esté, frío, calor, necesito ver esas palmeras. Ahí está el otoño zojando. El otoño. Póngalo ahí. Van Gogh creo que tiene un cuadro del otoño. Sí, con los árboles ya despojados de sus vestiduras. Tú no puedes encontrar un color manejado por el hombre como el color ocre y amarillo del otoño. Es difícil dar el tono. No, sí se acerca. Van Gogh creo que se acercó a ese tipo de... Y en esta época en Washington D.C. es el cherry blossom, ¿no? Cuando... Cherry blossom, claro. Florecen los cerezos. Los cerezos. Y después se caen las flores y las hojas del árbol. Hay un estado en Estados Unidos que se llama Carolina del Norte. Claro. Que es un estado muy arborizado. Y ahora en Canadá, imagínate, son kilómetros y kilómetros de árbol. La estación que le llaman Ford, que es la caída de las hojas. La caída de las hojas. Hombre. Que viene con brisa porque, fíjate, caen las hojas y la brisa se las lleva. Se las lleva. La naturaleza es del carajo. Sí. Uno puede creer que la naturaleza es una vaina espontánea. Es una arquitectura y una ingeniería muy perfecta. Nosotros que estamos más o menos en una época otoñal aquí en nuestro país. Y en la edad también. Cuando se acerca el invierno. Pero al ser que el invierno es para florecer nuevamente. No, el invierno es un viaje que coge la naturaleza para reverdecer con más fuerza. Exactamente. Porque es que entre otras cosas la vida en los seres humanos es igual. Nosotros morimos y vienen otros con una fuerza del carajo. Todo en la vida es cíclica. Por eso la iglesia católica pone a Cristo a nacer 24 de diciembre. Porque es ya el fin del invierno en los países del oriente medio. Que fue prácticamente donde nace la civilización humana. Así es. Entonces ponen a Cristo a ese día el 24 de diciembre lo pone la iglesia católica porque anteriormente eso se celebraba con fiestas paganas naturalmente porque era el renacer de la naturaleza. La naturaleza se revinía. Es que ese blanco de la nieve, ese blanco que parece un azúcar pulverizado. Porque tú ves por ejemplo los techos llenos de nieve parecen de azúcar pulverizada. Claro. Blanco bien blanco. Blanco bien blanco. Blanco infinito. Un blanco infinito esa es la expresión. Entonces ese blanco infinito te toca el alma de adentro. Entonces empiezas a mirar para adentro. Sí. ¿No? Y la vejez de los árboles. Inclusive tú ves las canas de los árboles porque cuando caen los copos de nieve quedan como guindando de los árboles muertos. Entonces parece que tuvieran canas. Claro. ¿Verdad? Y entonces viene esa primavera. Como en la época esa que se hizo aquí en Barranquilla de tener los árboles de Navidad blancos. Clín, clín. Ya voy. Tenían los árboles de Navidad blancos. ¿Te acuerdas? Si poníamos los árboles de Navidad eran blancos. Claro. Sí, claro. Nosotros aquí los ponemos verdes porque estamos en el verano. Pero en una época en que se... En la zona en donde hay esos inviernos blancos el árbol es blanco. Aquí hubo una época en que se ponían los árboles blancos. Se ponían... Todavía hay gente que los pone blancos. Claro que sí. Así... No, no. 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 Amén.